Como todos los días vamos a jugar con suscriptores, ayer me llevé un ratillo que tuve de directo un par de historias magistrales y la verdad que el poquito de directo que hice escapó bastante bien y bueno, hoy vamos a por más Así que bueno, hoy tengo un ratillo, tengo un poquillo más de tiempo para para jugar con suscriptores, vamos a ver si se va llenando ya esto, mientras voy a hallar un anfonito para ir calentando Somos 470 suscriptores ya, la verdad es que estoy muy contento de la seguridad que está pegando el canal Y bueno, voy a abrir por aquí el directito Perfecto, ya tengo un espectador, un mensajito, quien será Es que alguien gallego, muy buenas aquí Alvin, como estas Perfecto tío, aquí estamos a darle duro y fuerte La vamos a dar, la vamos a liar parda hoy en directo Con suscriptores Vamos a calentar un poquito en el sanitario mientras se va llenando esto ¿Y tú qué, cómo estás tío? Ahí, me alegro mucho Kelvin De verdad, me alegro mucho de que estéis todos bien No olvidéis dar al like al directo, ¿vale? Compartidlo con vuestros amigos y... Y bueno, a ver si podemos subir rapidito, ¿no? Ahora pica muy bien que va a ganar si yo paso la primera El espectador es ahí, muy buena gente Yo tengo que jugar, pero ya casi me voy para la escuela Bueno, si quieres No te va a dar tiempo a ahogar, ¿no? Guau, 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 ¿dónde me tiro? Dice, un error Pero para donde yo voy no cae nadie Bueno, si yo hago uno Le voy a dar la trampa ahí Y que te haga lo que Dios quiera, chavales ¡Vamos aquí! Ahora vamos a ver la carga No he visto la trampa, tío Ah, yo me creía que estaba allí, dentro de la habitación Ah, qué perro Bueno, no pasa nada, chavales Vamos a darle ahí otra vez Por cierto, voy a mirar los desafíos Muy buenas, Superlucario, ¿qué tal estás, tío? Bienvenido al canal Acaban estos 10 militarios dos veces Elimina enemigos en polvor y en polvor Cinco espectadores ya, muy buenas a todos Go first Vamos a ver Vamos, vamos a darle otra vez Mira, polvorín, aquí tengo que caer a matar gente Pero aquí no va a caer gente al principio, ¿verdad? Me voy a tener que quedar ahí campeando Y un poco aburrido, ¿no? Allí me voy a tirar, chavales A polvorín Aquí hay polvorín de vida Vamos, vamos, vamos Mira, va gente polvorín Ay, perfecto Ay, perfecto, Kervin Muchísimas gracias, tío Por compartir el directo Eres grandísimo, tío Muchas gracias Parece que viene uno Vale, va, ala Como tenga arma ya me hincha Como tenga arma ya me hincha Como tenga arma ya me hincha No puede ser, tío Buenas, David, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De verdad, tío De verdad, te lo digo Es que este juego cada vez me tiene más cansado Hay veces que va de maravilla Se da de maravilla Y hay veces que va como el puto culo, tío Igual Pero bueno Vamos a seguir dándole un poquillo más Ahora, ahora, otra va por hoy Ahora, otra va por hoy 1, 2, 3, 4 En Play 4, juego en Play 4 ¡Ve, ve, ve! ¡Tú te puedes creer, tío! ¡Tú te puedes creer, tío! ¡Tú te puedes creer, colega! ¡Tú te puedes creer que me quedas sin bala, colega! ¿Hay alguien que esté jugando? No digo que empieza ya, porque después viene todo el mundo a la vez a jugar A ir jugando Hay espectadores muy buenos a todos, chavales Vamos a intentar aguantar Bu, buenas, Francisco ¿Qué tal estás? Bueno, ¿estás jugando? Déjame tu idea por ahí o agrégame ¿Vale? Si no me tienes agregado y... Empezamos ahora mismo En cuantito que termine esta partida Empezamos Por lo que... Alginisperanta, muy buena, bienvenida al canal Te invito a que te suscribas, ¿vale? Si no lo estás, que des un gran like Que activen la campanita, ¿vale? Para no perderte ningún directito Bueno, si quieres jugar Estamos jugando, vamos a jugar con suscriptores, ¿vale? Como todos los días Y bueno Quiero que... Oiga las palabras Guau, 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 guau No vea uno con arma ahí ya Con automático He matado Ya, por lo menos me quedo una baja menos A ver A ver JuanmaFoot10 JuanmaFoot10 No te veo, Francisco Pues, JuanmaFoot10 его wiz JuanmaFoot11 JuanmaFoot10 JuanmaFoot11 Ponderate JuanmaFoot10 JuanmaFoot10 JuanmaFoot11 JuanmaFoot10 No, no, no te veo, Francisco, tío Bueno, lo pongo en público y un ET Ah, que me tiene que agregar Ahí lo ves Toma Lo tengo por aquí el ID Ahí tiene Mientras voy a usar otra en solitario Mientras manda una cosa y otra Me va a ir completando desafíos Voy a crear ya el grupo de audio Vamos a ver si esto se nos da un poquito menos Vale, te voy a afectar y termino esta partita igual Ya te has aceptado, Francisco En cuanto acabe eso Le damos Creo que sí Guau Vamos a tirar la que tengo otra vez Podrín, 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 podrín Y que tengo que conseguir también Pufres en las millares de puto Lo hago bien Eso lo hago con otro más No, no, no No, no, no No, no, no Lo que me faltaba a mí ahora es que no hubiera arma aquí. Mira que no hay ni un arma tío. Bueno. Hay uno muy cerca chavales. Muy buena Marcos tío. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, claro que sí Francisco. Para eso estamos aquí. Lo que sí tienen que ser suscriptores, ¿vale? Es lo único. Es lo único que yo tiene el mismo desafío. Yo le vine con sus fusiles, seguro. ¡Seguro! Acá voy a mirar ya de mi chavá. ¡Seguro! 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 una buena guanma ¿Viste? ¿Te he invitado ya? ¿Te escucha? ¿Te escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Vamos a ver si nos llevamos alguna victoria magistral, ¿no? Vamos a ver si nos llevamos alguna victoria magistral con los conscriptores, tío, en 3 vs. 4. Sí, tío. Claro, ahí no hay nada. Buenas, Rodrigo, ¿qué pasa, tío? Vamos a ver si nos llevamos alguna victoria magistral. Chavales, ¿viene gente? ¿Habéis visto gente o qué? Vale. Van detrás, detrás, las casitas de detrás, ¿eh? Sí, suyo, suyo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. 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 el tejado y el nombre de rodrigo está por ahí, no está porque yo no lo veo conectado pues nada, vamos a darle nosotros vamos a ver vamos a darle ahí un poquito y yo tío que soy ayer me costó un trabajo también me he pegado casi todo el fin de semana sin jugar tío y se nota y yo caía en polvorimbo para que ahí iba acá aquí en ciudad o en la granja donde quiere caer ah no rodrigo todavía no creo que ya voy a guardar pavos y me voy a con para que el pase de batalla me salga gratis para romper a un escuadrón vale voy a la caza de las pistas yo aquí vienen dos aquí vienen dos tío no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, voy a la caza, ¿eh? Tírate por el medio, por el medio ¡Gracias! Da igual Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, tío, este no ¡Gracias! Joder, hay unos pocos ¿Cuánta vida tienes, mío? ¿Más que tú? A mí se ha quedado un poco Muy buena, Gabriel ¿Cuánta vida tienes, mío? ¿Alguien tiene razón? No, 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 no. Vale, por lo menos dos escuadras y tres, por lo menos cuatro. Vamos a coger esto juntos. Mendoquina esto. Mendoquina esto. ¿Pero tú cómo te la apañas, tío? Te metes en una casa llena de armas y no coges armas. ¿Cómo te la apañas? Yo cogí yo tres armas y todavía quedaban armas. Yo no sé, tío. Es que no cojas armas en una partida, ¿vale? Pero en tres. Yo no lo entiendo, tío. Pues más tranquilito en otro lado. ¿Aló? No, no venga tan triste porque no, yo qué es. Es que yo no sé cómo juega este hombre. No coge armas en tres partidas, tío. No me lo explico. Porque la casa estaba llena de armas. Ahí va a pasar. No voy a comenzar acá contigo. No viene acá contigo ahora. No tengo letras. No comentaste siguiente, tío. No tengo listo nada. Tío. No tengo listo nada. Claro, ni siquiera podemos crecer nada. No se van, no se van, no se van, se van, no, caen al fondo del establo a la izquierda Y a la derecha Venga, entra usted por arriba, que viene uno y yo entro por abajo Ya que hay uno, ha tirado abajo Ha tirado abajo Ha puesto una trampa Vale, van al granero rojo Vale, hay uno aquí, 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 viene, viene, viene Vale, 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 hay un baú Detrás, detrás hay otro Dentro del granero Del establo, perdón Deja, deja, deja Aquí queda otra No, que estoy arriba Arriba hay cofre, voy por ahí Ahora no hay cofre Vale, pues aquí tiene que quedar gente todavía Os ha ido por patas, un E2 Ya, ya puede explotar granel Eh, ¿eso qué es? Yo tenía que ir aquí Bueno, pues no tenéis tiro aquí Yo digo, aquí en el... No, yo vi una máquina Se apunta Juanma, ¿cuánta vida tiene? 75 Mira, me voy a quedar aquí esperando al globo, ¿vale? Cubrimos ustedes Gracias, tío ¿Vale? Puedes darles quiera Lo pego Es que podríamos sin ¿Qué pasa? Dos más. Dime. Aquí tienes un sorbete. Es que yo llevo vendas, yo llevo vendas ya. Yo llevo 14. Pero para que os suba el escudo, por lo menos, ¿no? Lo que sé, digo yo. Lo que sé, digo yo. Es que el gnomo, a mí no me piden gnomo. Es un desafío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que te quedas solo ahí, Juanfran. Es que yo no lo entiendo, tío. ¿Y eso qué sabes que son cuatro contra tres? Bueno, si nos dejas solo contra dos Cuidado en el río No, que te pongáis cuidado Ya no nos van a venir por todos lados, estamos en medio Bueno, chavales, vamos, que quedan 21, 28, 27, quedan 20 y ahí nada más Esto hace un pedazo de la historia magistral, lo estoy viendo, vamos Por aquí no está looteado Normalmente viene ya pastelito Va, 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 me he dado cuenta ahora, tío No, pero no me coge, ¿no? Yo creo que me da tiempo a llegar, ¿no? Sí Yo me voy a meter entre medio de Barça, Botín y lo otro, ¿eh? No, 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 no Uy, por favor, tío Vale, construcción es enfrente, ¿eh? Aquí arriba hay gente Anda, anda que yo me voy a quedar aquí Quedan 15, ¿eh? Me queda el mando sin batería Mira, por los 265 va comiendo 20 ¿Cuántos son? 594 Vale, vale, vale Espérate, espérate Dispara, dispara Vale, muere, 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 muere No, tío, no muerto No muerto, pero queda otro Vámonos, ¿sabes? Vámonos, ¿sabes? No, tío Está de bajo hueso, chavales Venga, adiós Tú también te vas Juanma Sí, sí Tú te vas también o te quedas No, yo me quedo No, yo no sé a qué juega este hombre, colega Es que yo de verdad que no me lo explico, tío Tú te lo explicas Porque yo no Yo veo increíble que en tres partidas no consigo nada más Lo veo increíble No, hombre Los agales, chicos, están tan enganchados Eso, jura mío, los agales A mí me parecía que no estaba tan enganchado Ahí, a la caza, a la caza A la caza Y ve que hay uno que va a coger el cofre Se va y me dice Coge el cofre tú Pero que me está cortando Pero bueno Pero bueno De una hora lo que pueda ¿Qué te caemos? Iván, ¿y tú quieres? Es que en Porboni hay muy poco luz, tío ¿Qué te va a comer, tío? ¿Qué te añadió la sal? ¿Ahí de nuevo o qué? Ahí está bastante bien ¿Estamos en la misma casa? Yo no veo si viene gente aquí, tío Claro, venga La primera de la izquierda Aquí, aquí, aquí De nuevo, tú ya Aquí, 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 aquí Hay una arriba Dale, qué buena Hay una arriba Ayúdame Me ha caído un muerto, tío No, no, no Todo el francado me ha matado, tío No, Rodrigo No, Rodrigo No me he olvidado de invitarte Pero vamos a ver si entra alguien más Y jugamos cuatro, tío Que tres es muy poco el equipo Te tengo aquí apuntado en la lista La lista negra A ver si entra Dani O entra el Nesco O entra alguno de estos Oye, ¿tú tienes que salvar al mundo o...? ¿Qué va? ¿Tú lo tienes? Sí, yo lo tengo Y te dan muchos pagos Y yo he exagerado Yo en una semana y media Me he comprado dos skins de 2.000 ¡Ay, qué descaro! Dios mío, es más rentable Pagas 40 pagos Pero tú sabes el dinero Que te ahorras en comprar skins Claro que sí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, la primera es repitida Vente Queremos que voy a comprar De alguno, déjame abrirlo Aunque te lleve tú la recompensa Me da igual Pero yo lo que quiero es abrir Vale Siete espectadores Muy buenas a todos, chavales Bienvenidos al canal André a dos ¿Los llevo? No, no, veo, veo No puedo caer en las chichas Vamos a ver en repit Guau, tengo arma ¿No te vas? Dios, quiero dar un cofre, tío Déjamelo, ¿vale? Ah, sí, sí Vamos a la otra Sí, vámonos Aquí hay entre uno Aquí, voy a lanzar por aquí Hay un cofre aquí Ah, vamos a la otra aquí 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 ay que cabrón yo de puta sin su amigo que tenía que haber puesto la escalera revés tío por la ventana esa a lo bueno chavales aquí os dejo mi cuenta de twitch vale en un ratito voy a retransmitir por twitch ahí lo tenéis seguidme buscadme en tweet seguidme vamos otra vez a ti ver ah uno, dos, tres, cuatro, veo yo los altos, es que vaya yo al final no llego ¿eh? no llego, pues bueno, vamos a ver el principio, si no se van ellos, están bien, están bien a nivel, por principio entre aquí, en la segunda tengo poción para ti, ¿vale? vale Dios pobre, tengo un cofre para que me lo abra ¿dónde? allí hay un lado, en el banco aquí hay otro, ah, está ahí va aquí tengo otro la vaga ahora voy a la vaga ¿no? hay otro los 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 i 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 miguelito soler muy buenas bienvenido al canal te invito a que te suscribas vale que dejes un gran like que así ves la campanita y que si quieres jugar bueno pues estamos jugando con suscriptores aquí así que te apunto por aquí si quieres pavo pues no hace mucho que hice un sorteo de pavo pavo pues no hace mucho que hice un sorteo de pavo yo juro que tiene que venir uno de la granja si el último que matado tenía compi a ver y 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 hay que terminar de lo que aquí pero ya hay y 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 Todo lo tiene detrás Revive, 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 revive Vale, por vuestra espalda Por vuestra espalda Cobra, cobra Pero ¿por qué se va? ¿Por qué se va para donde este? Masetero, te han dado el nombre ya 70 veces Er barrabaja pastelito Venga, te espero Este rato es muy bonito ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Chavales, ¿ustedes me seguís en Twitch? Ya sabéis, yo tenía algo que hacer en la tarde, ¿eh? No, 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 no. Vale, primera caja de munición. Aquí hay una M, porque si alguien no tiene... No, yo tengo una M, pero... Cofre abierto. Muy buena, Javier, muy buena casa, ¿qué pasa? ¿qué tal estamos? Sí, es que no vino nadie. No, vea, corre ya para la zona, señores, se llama la película. No, vea, aquí no ha caído nadie, tío, no me diga. Qué alegría, sí. No, vea, abierto yo, 80k de munición. Ahí vamos, tío, son unas partitas con los... Con los foodcriptores y eso. ¿Cuántos cogeáis en la casa? Ah, el punto está ahí al lado. ¡Woohoo, está de oro! Venga ya. Machetero, te dejo aquí un miniscudo. ¿Dónde estaba las carros, Rodrigo? Aquí. ¿Aquí dónde es? En nuestra casa. Venga ya, tío, que ese se me ha caído, se me ha dejado, se me ha quedado de mí ahí, tío. Machetero, aquí hay un miniscudo. No, no ha ganado ninguna todavía, Javier. Venga, Rodrigo, dámela, tío, que se me ha olvidado ahí, tío. Tío, estás el tonto, ¿sabes? Tío, me da frío, ¿no? De nada, hombre. Ahora te va a encontrar una scar roja. ¿Ahora? ¿Con esto? Quédate por aquí, Javier, por el canal, tío. Tío, yo tengo dos chupitos para aquí. Yo tengo una copa, vamos, tengo un bidón. Vale. Voy a luchar esta capa. Y nos vamos. Eh, 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 eh. ¿Qué? Le va, abrilón. A ver, la tengo aquí. Botiquín. Vete. Yo me lo llevo. Tengo espacio para botiquín. Nos vamos, ¿o vale? Vale. Bueno, no, no, había picado un poquito de batería por aquí. ¿Has tenido cuatro pichores que va? ¿Cuatro mil doscientos noventa? ¿Qué pichos, cojones? A ver, que me está hablando. Un pastelito que viene, eh. Venga, otra caja de munición. Rigo, te estás quedando atrás, eh. ¿Puedo subir contigo? Yo he esperado por ahí, hombre. ¿Qué? Otro sorbete. ¿Oh, el problema? Umbita. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. ¿Un narco? ¿Pero que va con droga y eso o qué? Te digo, ¿tú de qué país eres? Chile. ¿Ahí se mueve mucha droga o qué? No. Eh, sí. Vale, veo gente, veo gente. Va a subir por el globo, ¿eh? He disparado a bachetero. Hay gente que va a subir por el globo, o sea, vale. Vale. Pero tenemos que... Pero espero que llegue mal punto. Vamos a ver qué te muestra. Puedo que se cae la cosa. Verá. Ya. Venga, cogerlo, cogerlo ustedes. Vale, y por aquí había... Mira, otro... Lo desoró, lo desoró. Lo desoró, lo desoró. Vale, vale Le están disparando al drop Muy buenas redes, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf, me siento que te quito esta comida Ahí viene otro Zavales, aquí tengo un bidón y una SCAR. Vale, tengo una SCAR. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Joder, me mata la tormenta. Guau, pega. Vete, vete, macetero, vete, vete, vete. Cuenta el botiquín, vete. Aquí hay una SCAR, ¿eh? Aquí hay una SCAR. Ufío, no voy a sentir esto. No voy a sentirlo. Qué va a sentirlo. Ayuda. Perdón. ¿Por qué no ha construido suelo aquí, tío? Oh, tío, quita más. Quita más. No creo que canse. Ya va a morir el machete, no creo. No, no, aguanta él. No, aguanta, aguanta. Vete, vete para la luz. No vale. Vente, 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 vente. Es que no me puedo parar ahí, tío. Pero creo que se mueve Yo tengo los sumpidos ¿Los los sumpidos tiene? Chavales, punto Vale, no viene tan rápido Vale, veo a alguien construyendo No, en 189 No, en 189 Mira Chavales, aquí hay una Scar, por si la queréis ¿Qué? No, todos tenemos Pastelito, toma Sí, tío, me voy a poner esta bala de... ¿De qué? No, no, ya me han cogido ¿Tú quieres, pastelito? ¿De qué? Bala De las calles... De las calles... No, 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 ya tengo... Mucha... Vale, voy a... Veo a uno Coño Veo a otro Veo a otro No, no, no... No, no... Me da puta No... No, no... No... aquí todo pastelito tiene un frecoteador hay que ir a la construcción uuuh un frecoteador le metieron un gajón y 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 ojalá tuviera dinero para regalarte una playstation 4 alejando y 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